Bueno, cuántas generaciones en este momento estarán teniendo lindos recuerdos. Yo no llegué a disfrutar de lo que era el radioteatro, de reunir a la familia en torno a la radio y de poder recrear esas voces, de crear las historias. Le vamos a agradecer a quien estaba en contacto con nosotros vía Skype. Ella es Luna Andriotti, forma parte de Eclíptica Teatral. Luna, ¿cómo estás? Buena mañana de viernes. Bienvenida arriba a Santa Fe. Buena mañana, ¿cómo estás? Bien. Buenos días. La verdad que súper contento y felicitarlos por reflotar algo tan importante en lo que es la radiofonía en la República Argentina. Y es esto, ¿no? Uno de los pilares que fue el radioteatro, ¿no? Para reunir a la familia, para dar ese tiempo, esa comunión, ¿no? Con un medio de comunicación tan importante. Bueno, la verdad que nosotros tampoco vivenciamos esto que comentabas, el estar alrededor de la radio, pero sabemos de nuestros abuelos y bisabuelos que sí lo hacían. En mi caso, mi abuela vivía en el campo, así que la radio era su único medio de comunicación y su conexión con la realidad. Y por qué no con las ficciones que podría proponerle el radioteatro también, ¿no? ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo nace esta idea de reflotar el radioteatro? Bueno, un poco tiene que ver con lo que nos pasó a todos los artistas, no solamente a los santafesinos, sino a nivel global. Esto de no poder continuar con nuestros proyectos, todos aquellos planes o estrenos que teníamos no podíamos llevarlos a cabo. Así que, bueno, un poco el grupo nos reunimos y decidimos, como algunos somos docentes, lo trabajamos dentro del aula como herramienta pedagógica a esto del radioteatro. Y bueno, decidimos traerlo a nuestro grupo para implementarlo como parte de nuestra experiencia artística. También planteé un desafío, Luna, ¿no? Porque es llevar a través de la voz esa imagen que no se puede ver, es recrearla con sonidos, es recrearla con música, con voces, con tonos, con silencios, con matices. Así es. Además de la voz, como vos decís, es componer el universo sonoro que trae cada uno de los capítulos que estamos trabajando. Y bueno, es una experiencia nueva para el grupo, pero es un desafío que nos gusta asumir, porque realmente cuando arrancamos éramos el único grupo en el país que estaba produciendo y gestionando. Y un poco, por así decirlo, también lo seguimos siendo, porque si bien reflota esto del radioteatro, hay muchos grupos que han trabajado previamente esos radioteatros y nosotros lo que hacemos es grabar todo ahora en la virtualidad y en la cuarentena. ¿Con qué inconvenientes se han encontrado en el medio de este camino? Bueno, qué decir, uno de los actores que se escuchaba recién en el trailer es de España, tenemos dos españoles, por ejemplo, y tenemos diferencias horarias bastante grandes. Antes teníamos cuatro horas, ahora tenemos cinco. Eso como para empezar a coordinar los horarios para poder grabar. Y después, bueno, las dificultades técnicas de la luz, que se puede cortar, que no nos andan los dispositivos, que a veces el internet está tan saturado que nos dejamos de escuchar, nos acompañamos. Pero bueno, realmente la experiencia lo vale más y vale la pena continuar justamente por lo que nos produce como equipo. Claro, y además por el producto y por el efecto que puede llegar a tener esto en la familia al momento de compartirnos el radioteatro. Sí, realmente un poco es recuperarnos a nuestros abuelos que todavía están con nosotros, aquellos que todavía están, acercarles esta posibilidad de reencontrarse con este formato. Y también a las personas que no lo conocimos, me incluyo, no conocimos la experiencia, también esto de que si bien los artistas también podemos compartir nuestro material en internet, buscar otras alternativas. Porque estamos bombardados por imágenes, por noticias, por todo. Y estaría bueno también darle el espacio a la creatividad y a la imaginación, que es lo que se trabaja desde el radioteatro. Claro. ¿Cómo se elige la idea del radioteatro, el guión del radioteatro y este que están presentando? Bueno, en este caso, Los Ricos Tienen Coronita surge justamente de lo que estamos viviendo. Nos basamos mucho en noticias y en notas que fuimos leyendo y que fuimos viendo de personas que por algún motivo no respetan esto del aislamiento obligatorio. Y también lo que va surgiendo desde el mismo aislamiento, lo que se producen, qué sé yo, anécdotas que nos permiten condimentar la historia de Armando y Carmela que se van a casar. Y bueno, hacerlo un poco más cómico y desdramatizar un poco la situación que estamos viviendo. Luna, ¿dónde pueden comenzar a compartir el radioteatro aquellas personas que están viendo Arriba Santa Fe? No solamente aquí en la capital de la provincia, sino también a través de lo que es la pantalla de Canal 9 Litoral. Porque sin dudas que es una propuesta interesante, súper atractiva, en medio de lo que es la pandemia, en medio de lo que es la cuarentena, darse ese tiempo para, reitero, pasar con la familia alrededor de la radio. Bueno, nosotros nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube y en varias plataformas de streaming de música. También nos pueden encontrar en varias radios. Tenemos una red de radios solidarias que ya llegó a ser 15 radios que nos están acompañando a lo largo de todo el país y transmiten nuestros radioteatros, nuestras dos propuestas. Así que en las redes nos pueden encontrar como Eclíptica Teatral, en Facebook, en Instagram. Y bueno, también pueden buscarnos como Radioteatro en Cuarentena, que es el nombre del ciclo. Hablabas de un actor que estaba en el tráiler, La Voz, que es de España. ¿Cuántos han trabajado y trabajan en este equipo de Eclíptica? Bueno, en este momento, en Los Ricos somos, son 13 actores. Me incluyo, bueno, aparte como directora, tenemos un músico, que es el que compone la música de cada intro. Y tenemos una dibujante que nos hace las portadas y los diseños de personajes para darle una cara visible a todo esto que se escucha. El abrazo, la felicitación, gracias por este tiempo y esperemos que este formato que ustedes han reflotado en medio de la pandemia del coronavirus se mantenga en el tiempo, una vez que nos olvidemos de esto y sea simplemente un mal recuerdo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y los esperamos en nuestros canales. Un abrazo, hasta pronto.